Veía casos que, bueno, no todo te conmovían, pero cabros chicos, o un padre con dos o tres hijos a los lados, eso se vio. Igual que estudiantes, estudiantes, hay muchos estudiantes muertos. El cambio era que, ¿cuándo te iba a tocar a ti? Mucho lo que sufríe es lo que es ver, ver que tú no le puedes dar datos a la gente, teniendo tú como ganas, y tú no puedes darlo. ¿Tú alguna vez conocías a Víctor Jara, don Lalo? ¿Lo vio alguna vez, persona? Sí. ¿En un concierto? Sí. Y lo vi muerto en la morgue antes de que se nos trajeran para acá. No hay justicia, no hay verdad, no la mente. No hay justicia, no hay verdad. No hay justicia, no hay nada. Available now on Video On Demand.